Música Telma Fardín presentó una denuncia penal por violación contra Juan D'Artés. Según detalló la joven, el hecho ocurrió cuando ella tenía 16 años mientras estaban de gira con el elenco de Patito Feo en Nicaragua. En las horas previas a la conferencia de prensa de actrices argentina, compartió en su cuenta de Instagram un texto que le dedicó a Denis Nenecian, una colega que la impulsó a contar públicamente lo que sucedió 8 años atrás. Fardín junto a su amiga y colega Denis Nenecian, si ella está en mi camino, algo mágico habré hecho en otra vida. Me inspira a ser mi mejor versión. Me pone el hombro, la espalda, el pecho, el corazón y la mente para que descanse en ella cuando el mundo me abruma. Comienza diciendo Fardín en la publicación que acompañó con distintas fotos en las que están juntas. Ver esta publicación en Instagram si ella está en mi camino, algo mágico habré hecho en otra vida. Me inspira a ser mi mejor versión. Me pone el hombro, la espalda, el pecho, el corazón y la mente para que descanse en ella cuando el mundo me abruma. Me dio el coraje para salir a gritar mi verdad, y me apoyó como nadie en las bambalinas de ese salto al vacío. Vacío que se hizo colchón, colchón de valores e ideales. Es una guerrera, que emana luz, comprensión y fuerza. Ella que puso su cuerpo y energía, que prestó su oído cuando el mío no podía más del ruido interno. Ella me hizo creer en la bilocación. Y para ella voy a tener que inventar una palabra, porque, gracias, queda insignificante. Te agroamo, te amodezco, te graquiero, te quierodezco. Algo así, pero infinito. Arroba Denise Nenecian Una publicación compartida por Telma Fardin Arroba soy Telma Fardin El 10 de diciembre de 2018 a las 7 de la mañana PST Me dio el coraje para salir a gritar mi verdad, y me apoyó como nadie en las bambalinas de ese salto al vacío. Vacío que se hizo colchón, colchón de valores e ideales. Es una guerrera, que emana luz, comprensión y fuerza. Ella que puso su cuerpo y energía, que prestó su oído cuando el mío no podía más del ruido interno. Ella me hizo creer en la bilocación. Y para ella voy a tener que inventar una palabra, porque, gracias, queda insignificante. Te agroamo, te amodezco, te graquiero, te quierodezco. Algo así, pero infinito, dice en la parte final de la carta. En sus historias en Instagram, Fardin anunció a sus seguidores, tiene más de 90.000, que iba a transmitir en vivo en su perfil la conferencia de prensa de actrices argentinas. Menudos más tarde, la actriz recuerdo el hashtag.